Estoy seguro Estoy seguro Que ni la muerte Ni los poderes Ni nada Ni nadie en este mundo Me apartarán del amor De Dios Estoy seguro Que un día Ya en el cielo Volveremos a verte Otra vez Y esta vez será Para toda la eternidad Sin decir adiós Otra vez Estoy seguro Que ni la muerte Ni los poderes Ni nada Ni nadie en este mundo Me apartarán del amor De Dios Estoy seguro Que ni la muerte Ni los poderes Ni nada Ni nadie en este mundo Me apartarán del amor De Dios Estoy seguro Estoy seguro Que un día Volveremos A escuchar tu voz Otra vez Oh, 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 oh Y juntos Cantaremos A nuestro padre Alabaremos Caminando 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 Ni nadie en este mundo Ni nadie en este mundo Ni nadie en este mundo No. Ni nadie en este mundo Ni nadie en este mundo No. No. Estoy seguro Que ni la muerte Ni los poderes Ni nada Ni nadie en este mundo Me apartarán del amor De Dios Estoy seguro Estoy seguro Que ni la muerte Ni los poderes Ni nada Ni nadie en este mundo Me apartarán del amor De Dios No. Ni nunca Ni nadie en este mundo Me apartarán del amor No me falta Estoy seguro